Hola amigos, venimos al mirador de Guatemala, miradores que están en Antigua, la verdad no conocíamos este lugar pero mi mamá me trajo. Que bonito, verdad, ahí está la cruz y toda la antigua, que bonito, así que estamos super felices en Antigua y vamos a mostrar a ustedes más sobre mi amor, que bonito, ahí está la cruz y toda la parte de Antigua. Hola, venimos a comer pollo capero, otra vez, tu tortilla es tuya, sí, es mía, salsa picante, este salsa picante no hay en Corea, no hay, no existe, me hacen dulce hasta salsa dulce. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy en el mirador, este mirador está en el camino de Antigua, está cerca, pero miren Se mira toda la ciudad de Guatemala, y también aquí hay restaurantes, creo que aquí venden comidas deliciosas ¡Ya vamos! Gracias por ver el video